el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas 7 usos de los meme coins nosotros hemos encontrado uno y pronto pronto lo veréis reputación identidad credenciales pagos con tras fronterizos identidad social descentralizada vale mercados de predicción privacidad aplicaciones de empresas y zk con resistencia a la censura aquí tenemos a nuestro amigo vitalik que aparece aquí que es un que está en el metaverso ha listado visiones con vicentes de cómo las las memes se extienden a la vida cotidiana y la mejora usos de las meme coins importantísimo esto es bastante interesante porque al final le dota de usabilidad a algo que nos parece absurdo pero que ya cada vez lo es menos los miembros de la comunidad de twitter cuestionaron la relevancia del sector afirmando que absorben energía de las criptas y liquidez vitalik ha imaginado una oportunidad para que las criptomonedas memes contribuyan positivamente a la sociedad vitalik ha defendido las meme coins argumentando que tienen casos de uso real en la vida cotidiana y aporta siete razones para apoyar su postura vale un usuario de twitter le digamos cuestionó la utilidad de este sector aquí tenemos dice 0x designer usuario de twitter argumentó que las meme coins no deberían de ser una narrativa dominante en el mundo cripto entiendo por qué las criptomonedas memes pueden tener su momento pero como es que siguen siendo la narrativa dominante no hay visiones convincentes de que se extienden o mejoran la vida cotidiana según el usuario las memes están absorbiendo la energía la liquidez de las criptomonedas y las memes y las icos pueden estar estrechamente relacionadas con el problema de regulación me puedo imaginarme un meme token o una ico que recaude dinero para una marca de moda o una empresa de medios una causa sin ánimo de lucro o una startup la cuestión es la regulación dice el mercado es solo una distracción sin casos de uso en el mundo real algunos argumentan que la infracción desempeña un papel muy importante en esta tendencia de que la gente lucha por permitirse gastos diarios y apuesta por las memes con la esperanza de ganar a lo grande pues es una de las razones la verdad entonces vitalis salió en defensa del sector y nos dio siete razones vale por las que las memes pueden ayudar a la vida cotidiana añadir valor ZK reputación y identidad y credenciales las comunidades en los espacios en línea podrían utilizar las numecoins como forma de reputación y identidad perfecto pagos transfronterizos P2P utilizar las memes para pagos transfronterizos aunque no estén diseñadas para este fin o sea que se usan como dinero cosa que es bastante vale pequeñas transacciones debido a su bajo valor y fácil transferibilidad social descentralizada plantas más sociales descentralizadas podrían integrar las numecoins para recompensar a los creadores de contenido y incentivar la participación dar propinas o recompensas por publicaciones también está bien y eso lo podría hacer youtube también no solamente con los anuncios mercados de predicción para hacer apuestas o participar en predicción de eventos privacidad para que los usuarios realicen transacciones de forma anónima con mayor protección aplicaciones empresariales a través de los ZK Validius ZK Validius solución de capa 2 de CERI casos de uso o proyectos experimentales para ZK más votación resistente a la aceptura vale mecanismos de gobierno o sistemas de votación dentro de comunidades memes para los procesos de toma de decisiones involucrar a los holders se comprometió recientemente con la tendencia de las numecoins de famosos también desaprobó la premisa de financiación como parte del producto final estoy bastante descontento con la experimentación con famosos en este ciclo vale puedo respetar la financiación como medio hacia un fin si el fin es digno pero si no no o sea la memecoin tiene que tener un fin digno que eso es lo importante pero bueno está claro que hay casos de uso para las memes bastante más de los que pudiéramos parecer así que Vitalik se moja y nos da 7 casos de uso más que interesantes nosotros hemos encontrado uno y pronto lo sabréis un abrazo y hasta siempre